En la maizote, para los poloneses, en un nivel Para el Quilué, y con mis ayer mamá, se casas bien el Perú Y con mis ayer mamá, se casas bien el Perú Pero yo traigo bien la santa, para la canta Y con mis ayer mamá, se casas bien el Perú Pero yo traigo bien la santa, para la canta Y con mis ayer mamá, se casas bien el Perú Pero yo traigo bien la maizote, para los polones Y con mis ayer mamá, se casas bien el Perú Pero yo traigo bien la santa, para la canta Y con mis ayer mamá, se casas bien el Perú ¡Aplausos, Marilona! ¡Aplausos! 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 No hay que llorar, no hay que llorar No hay que llorar, no hay que llorar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya cumplí! Ya terminé, pues sigo así mi trabajo, pero Chiqui quiere despedirse, la última. Ahí sí ya no sé, el público dice y vamos a ver. Gustavo, regálame la última canción antes de irme por favor DJ Rappi, por favor la última. Porque este es un regalo para todos, todos, todos los chicos que han venido aquí, para everybody here. Y espero que les guste un poquito más tranquilita. ¡Gracias! Estaba entregado en las pelucas, se los voy a quitar porque las mirabas. Este es lo que tengo que hacer. ¡Gracias! 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 ¡Nadie la hace! Y I say EYE-YE-YE EYE-YE! YYE-YEAR YI! Y WHAT'S GOING ON? ¡Gracias!